Paraguay es un Estado miembro del Mercosur, está suspendido hasta la finalización de esta reunión, pero no se contempla la posibilidad de expulsión de un Estado miembro. Se ha aplicado la cláusula democrática hasta que se reúnan mañana los presidentes. Eso es, se ha separado, se ha suspendido al Paraguay hasta el día de mañana que se reúnen los presidentes. Sí, quiero decirles que no hay ningún país miembro del Mercosur ni país asociado al Mercosur que desee que el pueblo paraguayo sufra las consecuencias de lo que sucedió en Paraguay el viernes pasado, la interrupción o el golpe que le han dado al orden democrático en la República del Paraguay. Como ustedes saben, 11 cancilleres estuvimos presentes el jueves a la noche y el día viernes. Todos estuvimos ahí, todos los cancilleres de UNASUR, salvo Guyana, que no llegó. Así que mañana habrá una reunión de Mercosur con los Estados miembros y los Estados asociados y luego una reunión de UNASUR para que también, la reunión de UNASUR es únicamente para tratar la situación en Paraguay. Todas las decisiones son tomadas por unanimidad, no hay dificultad en ese sentido. Considero que es una situación penosa para los demás miembros del Mercosur ver a un Estado miembro que haya sido suspendido. Hicimos todo lo posible los cancilleres de UNASUR que estuvimos el viernes para evitar llegar a esta situación. Creo que no quedan dudas a ninguno de los 11 cancilleres que estuvimos ahí de los esfuerzos que hicimos, de las propuestas que hicimos para evitar llegar a la situación de la destitución de Fernando Lugo. Con respecto al UNASUR, también es lo mismo porque UNASUR fue la que pidió la reunión de presidentes en Río de Janeiro, convocada por la presidenta Dilma Rousseff, que dio origen a la decisión de enviar a los cancilleres de UNASUR el mismo día a Asunción para conversar con Fernando Lugo y con todos los dirigentes de la oposición, porque nos hemos reunido con todos los dirigentes de la oposición, inclusive el presidente del Senado, la presidenta del Partido Colorado, los presidentes del Partido Liberal, del partido de Lino Viedo, de todos los partidos políticos. Y nos hemos encontrado eco en la oposición a Fernando Lugo para llegar a un acuerdo que impida la toma de la decisión de aplicar la cláusula democrática. Pero ya les digo, la cláusula democrática está aplicada hasta mañana, que los presidentes se reúnan y decidan qué camino seguir. Gracias. 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 Gracias.